Más de un millón de rusos se bañaron esta noche en aguas heladas de lagos, ríos y estanques de Rusia pese a las bajas temperaturas para celebrar el bautismo de Cristo, una de las festividades más importantes de la Iglesia Ortodoxa. Para llevar a cabo esta celebración se desplegaron más de 32.000 agentes de seguridad. Todos los lugares habilitados para los baños bautismales por las autoridades estaban equipados con escaleras de madera para evitar resbalones y tiendas de campaña donde se distribuía té y hacían guardia efectos sanitarios. Sin embargo, el metropolita, jefe de Relaciones Exteriores de la Iglesia rusa, alertó a los fieles de que el virus no se ha ido y les pidió evitar aglomeraciones. Por su parte, el presidente ruso Vladimir Putin, creyente confesó este año, no tomó parte en el rito ortodoxo debido a la situación epidémica en el país. En 2021, Putin se zambulló en una poza con agua helada ubicada en la región de Moscú, donde los termómetros marcaban 18 grados bajo cero. Gracias. Gracias.